Te pienso en las noches cada vez que prendo Y veo tus fotos y tú ya no estás No estás Sabe que no quiere pero Adiós y le rizo a tu amor Siento que es un sueño que pa' mí no tiene freno Esta noche solo somos tú y yo Esta noche sale Mariana Es un nombre de arte y ninguna la rebasa Dice que se quiere que ni un vato le hace falta Sale con sus beitacones y su mini balda Y baila siempre en medio Resalta con lo suyo sin enredos Sabe que sos un monumento Al gato los ignora y los deja enredados en su cuento Esta noche sale Mariana Es un nombre de arte y ninguna la rebasa Dice que se quiere que ni un vato le hace falta Sale con sus beitacones y su mini balda Ella es una diosa Sabe lo que quiere pero rogar no es opción Se ha perdido en los weekendes Y sé que ya vale que se siente suficiente Esas ganas que le traen pasan por su mente Oye preciosa mi nena resalta Entre tanta gente con tu blen que nunca falta Insegura a veces que se siente Normal sentirse sola de repente Esta noche sale Mariana Es un nombre de arte y ninguna la rebasa Dice que se quiere que ni un vato le hace falta Sale con sus beitacones y su mini balda Y baila siempre en medio Resalta con lo suyo sin enredos Sabe que sos un monumento A gato los ignora y los deja enredados en su cuento Esta noche sale Mariana Es un nombre de arte y ninguna la rebasa Dice que se quiere que ni un vato le hace falta Sale con sus beitacones y su mini balda Reggaeton que ahora compongo Sabe que la tengo Esbondo flores de tonos bien rojos Le bajo ya la nube sin saber que le hacen falta Sale y se regresa sin na' Sale ella sola al mar Sale y recuerda dónde está Vela sola si solo se va Sabe que no quiere pero Adiós y le riza tu amor Siento que es un sueño que pa' mi no tiene freno Esta noche solo somos tú y yo Esta noche sale Mariana Es un nombre de arte y ninguna la rebasa Dice que se quiere que ni un vato le hace falta Sale con sus beitacones y su mini balda Esto no termina hasta que alguien te choque Eres una diabla con tremendo culote Todo le trae ganas pero tú estás bien feote Deja que te bote, deja que te bote Dale duro mami muévelo bien duro 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 Duro mami muévelo bien duro ¡Bien duro mami muévelo bien duro mami muévelo bien duro! Gracias.